Día 22 La oración y el ayuno Corazas de protección Hijo, eres un pequeño retoño que empieza a crecer, a transformarse en un árbol frondoso y hoy quiero que mis palabras llenen tu corazón de mi amor, de mi ternura No dejes que el enemigo interfiera en este proceso que has empezado La consagración a mi inmaculado corazón Si supieras las bendiciones espirituales que traen consigo esta reserva de amor todos los hombres no dudarían de mis palabras, de inmediato responderían a mi llamada maternal Acércate al sagrado corazón de Jesús, déjate abrazar por la llama de su amor divino Su corazón es una hoguera de amor para ti y para toda la humanidad El sagrado corazón de Jesús es un océano de misericordia Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y camina siempre en dirección hacia él Si ves que la tentación supera tus fuerzas, hoy te entrego dos armas poderosas con las cuales podrás debilitar a Satanás la oración y el ayuno Haz uso de estas dos armas y tu espíritu se transformará de tal manera que no temerás enfrentarle cara a cara Tendrás la convicción de alcanzar la victoria, el triunfo Lleva vida angélica, vive el Evangelio, encarna la palabra de Dios Debes ser hijo de la luz, por lo tanto, aléjate de las cosas del mundo Busca la paz, la reconciliación entre todos tus hermanos Ora y pide misericordia, pues muchos de mis hijos caminan en tinieblas En la oscuridad, muchos de mis hijos han caído en las redes del demonio Y se hallan amarrados con cadenas oxidadas y gruesas La consagración a mi inmaculado corazón Abrirá tu entendimiento a la luz sobrenatural No serás engañado ni seducido por el espíritu embabucador La consagración a mi inmaculado corazón Te hará sensible a mis ruegos A los ruegos de mi hijo Jesús Te desembocarás de amor Deseará siempre dar contento y beneplácito a nuestros sagrados corazones La consagración a mi inmaculado corazón Es un auxilio divino para este tiempo Acógete a la misericordia del Señor Arrepiéntete de tus pecados Y repara tus culpas Oh tierna madre, en este día tu presencia acelera los latidos de mi corazón No puedo resistir tanto amor Tu perfume celestial embriaga mi alma Tus palabras me llevan a amarte más Amar profundamente a Jesús Gracias te doy Porque tus lecciones de amor Dan nueva luz a mis ojos Abren mi entendimiento para comprender la sabiduría divina Que hizo santos a mujeres y hombres Que en la tierra vivieron el Evangelio Y se desgastaron trabajando para el Señor Inculca en mi corazón amor por Dios Valor para resistir en la tentación Y fuerza para vencer al demonio Te agradezco por las dos armas que entregas en mis manos en este día Indudablemente la oración y el ayuno Inflaman mi corazón Y me dan coraje para batallar contigo Contra las huestes del mal La oración y el ayuno formarán en mí una coraza Gran coraza Para que los dardos venenosos de Satanás No me hagan daño Tómame en tus manos Y acércame al sagrado corazón de tu Hijo Jesús Para que con la llama de su amor divino Calcine mi corazón y lo una al suyo Ya no quiero estar inmerso en las cosas del mundo Has despertado en mí ávidos deseos de servir al Señor Mi vida le pertenece Tú has sido la luz que me ha llevado a Jesús No te apartes de mi lado Eres mi dulce compañía Y siempre caminaré tras el eco de tu tierna voz Porque tú eres la puerta de oro que me adentra al cielo Revise mi espíritu de paciencia Para saber aceptar los sufrimientos que el Señor se digna enviarme Para cargar la cruz de cada día con amor Y asemejarme al mártir del Calvario Amén Recuerda realizar los pasos diarios de la consagración Santo Rosario meditado Letanías al corazón de María La meditación del día La coronilla de las virtudes Y la oración final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!